Final challenge, winner, Miss Colombia, 19-year-old Luz Correa, 5,4, 36, 24, and 36. She's on the threshold of fame, but no career for her. Luz just wants to get married. Para mí ha sido un gran honor haber podido representar a Colombia en el concurso de Miss Universo y quiero aprovechar la oportunidad que se me da de dirigirme a todos los presentes y a todos los que en este momento nos sintonizan para hacerles una invitación, formar a Colombia y al mismo tiempo agradecer a la ciudad de Miami Beach por todas las sutilezas que han tenido para conmigo. Mil gracias. Good evening. Mi nombre es Ana Lucía Rurelo. Vengo desde Cali, Esgaristó. Hello, my name is Ella Cecilia Estendón, from Colombia. Buenas noches. Mi nombre es Marta Lucía. Vengo de Tuluá, Valle de Cauca, Colombia. Un beso para todos los aquí presentes y todos los televidentes. ¡Colombia! Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Paula María Mujica y vengo de la ciudad de Uga. Gracias. ¡Colombia! Buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Sherry Sáenz y vengo de Bogotá, la capital de Colombia. ¡Colombia! Good evening. My name is Ana Vilena Farra. I'm from Susana Nanga. María Matías Herbela, Colombia. Good evening, everyone. My name is Nadia Santacruz. I'm coming from Bogotá, Colombia. Good evening. My name is Julie Sáenz and I represent Colombia. I'm Susana Cález and I come from Cartagena, Colombia. Good evening. My name is Sandra Borda and I come from Cartagena, Colombia. María Mónica Urbina, Publiese, La Guajira, Colombia. Patricia López Ruiz, Medellín, Colombia. Santa Patricia Herbela, Bucaramanga, Colombia. ¡Colombia! ¡Colombia! I'm delighted to be here in public relations because I like working with other people. My name is Lisa Mays. Good evening. My name is Paola Tumari Gomez and I come from the place where the richest, happiest land is Colombia. Colombia. Buenas noches. My name is Paola Andrea Betancur. I come from Amazonas, Colombia. Colombia. Hola. Carolina Bonunco Real. I come from the line of tapas in the apple. Colombia. Colombia. I'm Tatiana Gastro, proudly representing the world's finest copula, Colombia. My name is Nina Gaviria. I come from the line of electronic orchids, Colombia. Colombia. Buenas noches. Proudly representing the land of more beautiful natural resources, I am Claudia Borda from Colombia. Colombia. Julia Fernanda Orchini. Colombia. María 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 Marquazini. Colombia. 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 Vanessa Mendoza, Colombia. Diana Mantilla, 21, Miss Colombia. Katarina Samanchona, 21, Miss Colombia. Adriana Tarut, 22, Colombia. Valerie Dominguez, 25, Colombia. Aileen Roca, 20 years, Colombia. Taliana Vargas, 20, Colombia. Michelle Bouillard, 22, Colombia. Natalia Navarro, 22, Colombia. Katarina Roballo, 22, Colombia. Daniela Álvarez, 2, Colombia. Lucía Aldana, Cali, Colombia. Paulina Vega, Colombia. Ariadna Gutiérrez, Colombia. Colombia has won the best national hospital here. Andrea Tobar, Colombia. Laura González, Cartagena de India, Colombia. Valeria Morales, Colombia. Valeria Morales, Colombia. I am confident. I am not perfect. I'm independent. I give 100%. I'm not looking for your approval. I am an ambassador for my country. I am the breadwinner of my family. I started my own foundation. I am a doctor. I am international fencing champion. I am the modern day woman. I am doing this for myself. I am doing this for my country. Este es Miss Universe. Meaning Miss Universe. Yeah, Miss Universe. Esto es 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 Miss Universe Universe.